Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hablamos de un nuevo código de avería, el 385, para nuestra caldera del grupo Basis Roca, Novanox Platinum. Bueno, el 385 tiene que ver con que no nos está llegando el voltaje de alimentación adecuado. Es más bajo, pues ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no tenemos esa tensión adecuada? Vamos a mirar con polímetro, a ver qué pasa, si hay algún fallo en ese enchufe, pues con una largadera podemos probar en otro enchufe, a ver si el problema era ahí. Vamos a mirar los contactos, que estén correctos, el cableado, que no esté recalentado, que pase el voltaje adecuado. Vamos a mirar estas cosas y si tenemos que hablar con la compañía eléctrica, pues así lo haremos. Pero es un voltaje insuficiente, ¿vale amigo? Chao.